Música Yo no comprendo por qué, mil veces yo te rogué Tú eras mujer de la calle, cuando yo a ti te encontré Me prometiste tú a mí, que ya no lo ibas a hacer Cuando te enojas conmigo, dices que vas a volver Música Música Luego me pongo a pensar, tú no te quieres casar Eres mujer de la calle, nadie te lo va a quitar Música Y del camino que vas, tú lo prefieres así Música El amor que yo te tome, ya murió dentro de mí Música 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 Música